Estudiantes encapuchados de la Universidad Popular del Cesar UPC se enfrentaron a piedras con un grupo de motorizados a las afueras de dicho claustro educativo. Ya en Valledupar se presentó una situación con jóvenes encapuchados que hicieron vandalizar, cometer actos de vandalismo dentro y fuera de la universidad, en la sede Sabanas. Tuvimos que reaccionar con nuestras unidades, tuvimos que tomar el control de alrededores de la universidad, eso causó ahí digamos un trauma en la movilidad un poquito, pero lo importante es que pudimos desviar los vehículos por un lado y por el otro también acompañar a los funcionarios y a la comunidad académica, a los estudiantes de la UPC. De manera efectiva pudimos controlar la situación, hay un lanzamiento de elementos, piedras, etcétera, bueno, lo que suelen hacer estos antisociales, estos personas delincuentes. Y pudimos tener control de la situación y bueno, terminamos a eso de las 10 y media, 11 de la noche tal vez ya estábamos, ya digamos estaba tranquilo el tema, si a eso de las 10 y media tal vez ya estaba tranquilo el tema en los alrededores de la universidad. Rechazamos los actos de violencia ocurridos en las noches de hoy en el campus universitario de la Universidad Popular del Cesar, al tiempo que informamos que se ha restablecido la normalidad en estas instalaciones. Y por lo tanto, invitamos a los estudiantes, a los profesores que mañana vengan a sus clases porque habrá normalidad académica. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.